Bienvenida Verónica Lozano a Mundo Ecléctico. Muchas gracias, es un placer. Faltabas vos, sabés, porque Leo ya lo conocemos, tiene nuestro amuleto. Y yo no lo tengo. Y no es justo, así que mirá, acá tenés algo de entrega. A ver, fíjate lo que es, a ver si te gusta. Ay, pará, nena, que estas carteras son tan chicas. Yo tengo, a ver si me tomó. No, es que... Ah, es una piedra. No, abrilo, abrilo, ojalá, además, de cristal. De cristal. Ay, es hermoso. Mirá, es el amuleto que significa sabiduría, constancia, suerte, y la trompa para arriba para que le pongas el dólar. Que traiga siempre dinero y mucha más suerte de la que tenés. Muchas gracias, de verdad. Nosotros hacemos Mundo Ecléctico, deporte, salud, medio ambiente y solidaridad. Todos somos multirubro. Y entonces, querés dar un mensaje, o sea, además de que te felicito de esta noche, ¿qué querés compartir con nosotros, cómo lo estás viviendo? No, estoy contenta, estoy feliz. Me considero una mujer muy agradecida, así que agradezco el presente, todo lo que tengo. Me parece que la clave es agradecer y ser protagonista de la vida. Tal cual. Y yo también te felicito por tu dupla, porque Leo seguramente no va a tener tiempo. Ahí está. Con Cepsei, y acá con mis amigos de ESPN, y con mi amigo Juanqui de Fox. Así que te dejo veros. Gracias, amor. Chau, chau. Chau, chau.